El mensaje enviado por la Embajada de los Estados Unidos, ¿se han tomado algunas decisiones y algunas medidas para la seguridad en Cartagena? Hoy hicimos un Consejo de Seguridad en seguimiento a un compromiso del presidente Duque respecto a la seguridad, pero sobre todo al control de los servicios de explotación sexual que se presentan en Cartagena. Este Consejo de Seguridad, liderado por el propio presidente Duque, llegó a cuatro conclusiones. La primera conclusión es que se refuerza y se lanza el plan de seguridad navideña para Cartagena con incremento especialmente de participación de nuestras fuerzas militares, especialmente de infantería, marina y policía, para garantizar seguridad en la ciudad y en la llegada a la ciudad. En segundo término, se lanza un plan especial de vigilancia y control para los servicios de explotación sexual en la ciudad. Esto implica inspección y vigilancia de establecimientos comerciales, esto implica 50 policías adicionales que llegan y 10 de investigación judicial para judicializar las organizaciones que hacen este tipo de crímenes. Eso implica también un fortalecimiento de control en los embarcaderos, en los hoteles, en los establecimientos, en la torre de reloj y puntos críticos de la ciudad. Y eso implica también un esfuerzo especial con la Fiscalía General de la Policía de los más buscados en ese tipo de delitos, además de un aporte del Ministerio del Interior de fortalecimiento de la movilidad de la policía turística en la ciudad. Finalmente, un compromiso de todos los hoteles de iniciar campañas al interior de los hoteles para que se contraten servicios formales. Ha dicho el presidente también que donde se puedan encontrar turistas que vengan únicamente con el propósito de contratar o desarrollar este tipo de servicios sexuales serán declarados personas no gratas. Adicionalmente, inicia una campaña de información y de comunicación por parte de Fontour para promover este tipo de actividades de turismo durante la Navidad, pero evitar específicamente la contratación de este tipo de servicios sexuales. Ministro, se ha hablado de una zona importante y es ahí el tema de la torre de reloj donde se ha concentrado el tema de prostitución. Exactamente desde el Gobierno Nacional, ¿cuáles son las acciones que se presenten tomar en esa zona de la torre de reloj y de las calles aledañas? Porque si bien, pues la prostitución no está prohibida. Allí lo que se va a hacer es un ejercicio de mayor presencia y de vigilancia y control por parte de nuestra policía. La policía identificó tres puntos de trabajo, de vigilancia, en la torre del reloj, en la zona donde están las carrozas con los caballos y también en el punto que señaló la policía donde se presentan varias casas de lenocino. Eso es un mecanismo más de control, especialmente para que no se cometen delitos y para que no haya ningún tipo de abuso y además campañas de información. Ministro, el alcalde Dau hizo una petición en la mañana acerca de reforzar el pie de fuerza. Bueno, ustedes han dado esta estrategia, pero básicamente de cuántos hombres llegaría y de qué se trata esta participación de las fuerzas militares. Podríamos decir que van a patrullar, en qué zonas van a salir a las calles. No, específicamente en la infantería de marina, la que tiene presencia aquí en la zona y se señalaron que se refuerza la actividad de la infantería de marina en los más de 20 puntos de embarque que hay por parte de los turistas en los diferentes, en los más de 20 puntos que existen, específicamente eso es lo que se refuerza. ¿Y de policías? Y frente al incremento de pie de fuerza de policía ya llegaron los que este año iban a llegar. En la incorporación del próximo año se valorará la posibilidad de tener un número mayor de policías, pero hasta el momento se va a mantener el mismo pie de fuerza, que son de más de 2.100 para todo el área metropolitana y los seis municipios. Lo que se incrementa son las operaciones. Se incrementan las operaciones y temporalmente se incrementan estas 50 unidades para ayudar a hacer control de todos estos servicios de explotación sexual en la ciudad, específicamente para apoyar esta campaña de Navidad que vendrán aquí temporalmente. Ministro, ya pasando a otro tema, hay un tema de interés nacional, específicamente lo que pasó en la escuela en Tuluá. Bueno, usted ya se pronunciaba de respecto, pero ¿en qué medidas? ¿Y cuándo ya se va a conocer de pronto? ¿Cuáles son las sanciones que habrán en este caso? Lo primero, reiterar que en el Ministerio de Defensa tenemos una política de formación y educación. Esa actividad que se desarrolló no está nunca dentro de la política de formación y educación que se ha impartido para todas las fuerzas militares y todas las escuelas de formación. Allí sucedió un hecho individual, sin criterio, y que resultó en esta situación tan lamentable que se presentó. Se hizo ayer la Junta Asesora, se tomaron decisiones respecto a llamar a calificar servicio a tres miembros de ese establecimiento de formación y en esa medida, con respecto a ese hecho, se tomaron ya esas decisiones.